Otro que también estará presente será Danilo Carrera, que de alguna forma pues tuvo la oportunidad de hablar con él el día de ayer y me contó todo lo que espera del día de hoy y a quién quiere conocer, veamos. El PJ Host de la alfombra roja, ¿cómo te expresas a tu manera? Porque ese es el lema de estos premios. Pues creo que es algo que aprendí desde que empecé a trabajar en la tele, en el borde de la flaca, a ser Danilo, no tener máscaras, que no hay una cámara al frente, sino que estoy conversando contigo y es una pregunta normal y la contesto como soy. Entonces simplemente lo que siento, lo que se me viene a la cabeza, obviamente siempre con respeto, pero pues ser Danilo 100%. ¿Y cómo te estás preparando para Premios Uventud? La verdad es que ahí va el Danilo que no se prepara y que te dice la verdad no me preparo. O sea que en realidad yo vengo a una fiesta, vengo a disfrutar, vengo a conversar con mis amigos, va a haber muchos de los artistas que vamos a entrevistar, vamos a estar conversando con ellos, ya los conozco. Entonces prepararse es para que salga todo más robótico, yo voy a llegar sin leer nada y aleja producción que a mí. Es más, vine hoy solamente porque las entrevistas, pero a leer, con quien vengo, yo mañana vengo a hacer el show en vivo con mis amigos y a divertirme. Bueno, modo fan, ¿algún artista que tú digas yo soy súper fanático de esa persona y quiero verla mañana? 100% Shakira, la verdad que Shakira me encanta. ¿Cómo se encuentra tu mamá? Bien, está muy bien, el tratamiento está funcionando excelente, pues poder pasar tiempo con ella es importantísimo para mí. Es mi mujer maravilla, así que gracias por preguntar, está muy bien. Se dice que hace poco diste un anillo de compromiso, ¿cuán cierto es eso? Sí, sí, sí es cierto. ¿Cómo va la boda? Ya no hay boda. ¿No? No hay boda. Pues, ¿qué te cuento? ¿Otra aventura más? Una historia más que contar, pero no es el momento de contarla. Pero, ¿dices el anillo con conciencia o fue...? No, pues ni que me hubieran drogado. No, no sé, yo no sé, a lo mejor fue la emoción del momento. No, 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 son procesos que tienes en la vida, en ese momento mi vida era otra y ahorita mis prioridades cambiaron, mi prioridad ahorita es mi mamá, mi familia y pues eso de ahí tendrá que esperar un tiempo, pero sí, fue con conciencia, o sea, no vas a comprar un anillo. ¿Y el anillo lo pediste para atrás, se quedó la persona con él? Eso me quedó yo para mí, esa historia. Algún día la contaré, algún día la contaré, pero todo bien, todo bien. Entonces, ¿no boda, no compromiso? Por ahora. ¿Compromiso, no boda? Por ahora, no, compromiso siempre. Boda todavía no. Y ahí lo tienen, Danilo. Yo creo que una de las cosas que dice Danilo es muy cierta, todo el mundo está en la expectativa de conocer hoy a Shakira, quien recibe ese premio por agente de cambio, por todo lo que ha hecho por los niños de Colombia, específicamente su fundación Pies Descalzo. Elisabeth Álvarez reaccionó al comportamiento de su esposo Jorge Salina con la prensa. Se puso agresivo, mugroso, papá, papá, papá. ¿Qué dijo Elisabeth? No me vuelvas a tocar. Ah, eso fue lo que dijo Jorge. No, me toques. No, no, Elisabeth. No vuelvas a tocar a Francisca. Ay, no era por eso, Yoma, vamos a ver lo que dijo. Ay, estos hombres por mí. ¿Y cómo toman de pronto ya todo lo que se ha dicho de ustedes como pareja? ¿Qué es un video? ¿Qué es ahora que se pelearon en un centro comercial? ¿Cómo tomas todo eso? ¿Sabes qué? Yo lo tomo, la verdad, como debe de ser, sabiendo quién soy, sabiendo lo que tenemos. Y pues nada, la verdad es que a veces me sorprende. No, no quiere decir que no diga, ay, qué onda. O sea, sí digo, pero ¿por qué dicen esto? Pero es normal, entiendo nuestro trabajo. Y a veces se dan situaciones que uno no puede controlar y no te queda más que seguir adelante, darle vuelta a la página. Nosotros seguimos casados, seguimos felices con un proyecto de familia. Así nos seguirán viendo por el momento. Digo, yo no quiero hablar de todo para siempre, pero hasta el día de hoy las cosas son así. Y tenemos una familia tan bonita que pues habrá gente que no le parezca o no lo desee. Pero yo sé que la mayoría de todos ustedes lo desean de corazón. ¿Qué ha generado las reacciones de Jorge con algunos compañeros de la prensa? ¿Cómo lo platican a lo mejor ya en casa? Mira, todas las respuestas que den Jorge son a título personal, porque si él responde por lo que él quiera decir o cómo se siente en ese momento, sé que Jorge es un humano. Yo creo que todo se resolverá y pasará, se quedará en olvido y seguiremos trabajando, porque la verdad es que lo que sí hacemos es trabajar y trabajar mucho. ¿Y le has dado algún consejo, Eli? ¿Consejo? Pues mira, yo quién soy para dar consejo. Solamente apoya a mi esposo como esposa, como pareja y laboralmente como actriz, pues él solamente sabrá cómo llevar su carrera y sabrá qué hacer y qué decir, porque yo no puedo ser su manager ni su representante. No puedo decir lo que pienso. ¿Y por qué no lo puedes decir? ¿Por qué? ¿Lo dices por lo que ella dijo que vive para siempre? Sí, como ninguna mujer enamorada, eso dice, nunca puedo decir para siempre, ¿no? Al revés, siempre, esto es para siempre, toda la vida, es el hombre de mi vida. La veo muy distante a la hora de hablar de su pareja. A lo mejor él está pasando mal. Eso es más o menos lo que pensé reducir. Yo también lo pensé. Quiero decirte que... Piggito y Thortín. ¿Por qué no dijo para siempre? ¿Por qué no creen él para siempre? Sí, Fran, o sea, como que deja entrever ahí que no hay... Que no están tan bien. Exactamente. Deja entrever que no están tan bien. Eso es lo que yo veo entre líneas. También como que realistas. Si tú hablas así alguna vez de... No, porque yo manejo otro tipo de... ¿Y el anillo tuyo de matrimonio? Mira, y vámonos con Victoria Rufo, otra que, bueno, está feliz de la vida. Y, pero, 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 ha reaccionado a la frase que se ha vuelto tan comentada del rey cucaracho. Bueno, ¿y por qué será? Bueno, ella también nos cuenta todo sobre su salud, ya que recientemente la vimos en una silla de agua. ¿Y habrá pasado? No, no me acuerdo. Lo que pasa es que fíjense que tengo tres armias rumbares, tres armias, entonces cuando hay que caminar mucho, no puedo. Entonces prefiero yo, desde ahorita, ir en carreritas con la silla de rumbares, rumb, 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 rumb. ¿Y cómo se hace? ¿Qué se ha atendido? ¿Qué le dicen los doctores? Ah, estoy en tratamientos, me ponen en una mesa que te va estirando, 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 entonces el cuello también te va estirando, 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 y son más o menos como 40 sesiones de cada uno. ¿Y cuál fue el origen de esta situación? Yo creo que es la postura, estar mucho tiempo parada o sentada, he sufrido también caídas de caballos, de elefantes, entonces eso lo hice cuando jovencita y obviamente uno piensa que no le va a pasar nada, pero esas cosas, cuando ya es uno grande, trae la sepulga. Sabemos que es una de las mejores amigas de Araceli Arámbula, por eso fue inevitable preguntarle si Eugenio Derbez es su rey cucaracho. ¿Un rey cucaracho? ¿Usted lo ha tenido un rey cucaracho? ¿De cucaracho? Pues sí, puede ser que sí, fíjate que tengas toda la razón. Sí señora, ¿será que Eugenio podrá ser ese rey cucaracho? Esa frase es de mi querida Araceli, yo no puedo robarle sus frases. Para Despierta América, Edgar Pérez. Esa frase de Araceli. Como quien dice, ya tiene derecho de autor esa frase. Son muy amigas, son muy amigas y por eso, pero si dijo que sabíamos a quién le iba dirigido a lo del rey cucaracho, y a ver si Eugenio en una de esas, pues no le responde también con algún chistecito o alguna cosa. Pero ella siempre le ha tirado un poco a Eugenio. Sí, es un juego. Araceli nunca le ha tirado a Luis Miguel, esa fue la primera vez que se fue algo, pero nunca había hablado siempre. Sí, Victoria siempre ha jugado. Oye, hablábamos, Araceli yo creo que nunca se imaginó la repercusión que iba a tener esta participación de ella ahí en la charla de Jorge. Sí, yo creo que se arrepentió de eso. ¿Tú crees? De que sea es el titular, de que ha dicho eso del padre de sus hijos, después de que por tantos años se ha mantenido en silencio, como ha quedado siempre como una dama. Él el malo de la película y ella como una dama. Y el decir eso es como, ah, bueno, ya estamos todos en la guerra de Tecachi y Jailín. Oiga, vamos a hablar de una amiga mía, que es muy querida Ingrid Coronado. Miren, no se quedó callada. Sigue respondiendo a estas declaraciones de Ana Ferro, viuda del exesposo del conductor. ¿Te acuerdas? Fernando del Solar, que murió lamentablemente de cáncer. Así es, Ingrid está hablando a los medios sobre la batalla legal que enfrenta por la propiedad que dejó el conductor y por no haberla dejado entrar al funeral. Imagínense. Deja que el departamento todo lo dejó más bien, explicado con abogados. Fernando, ¿qué opinas de todo esto? Vamos punto por punto. Yo creo que es importante que quede súper claro que a mí tampoco me hubiera gustado tener que ir al funeral del papá de mis hijos. Y por supuesto que mi trabajo era estar con ellos. Por lo tanto, eso es algo que no estaba en discusión. Fue un momento muy íntimo, un momento muy importante en su vida. Y necesitaban a su mamá y necesitaban a su hermano mayor a su lado apoyándolos. Entonces, pues eso tuvo que ser de esa forma, ¿no? Por otro lado, la comunicación con ella, hace como dos meses me dijo que me iban a hablar sus abogados y nunca han aparecido los abogados. No sé si hay abogados. Y con respecto al departamento, algo que creo que nos tiene que tener claro, nos tiene que quedar claro a todos, es que una buena forma de demostrar el amor que sentimos por las personas es respetar su decisión, ¿no? En su momento yo pagué un precio altísimo por respetar las decisiones de Fernando. El precio fue muy alto y ustedes lo saben, ¿no? Con el tiempo he tenido la oportunidad de mostrar pruebas de que lo que se dijo de mí no era cierto. Pero cuando él me pidió el divorcio, yo acepté su decisión. Si él hubiera querido que ese departamento fuera para su viuda, hubiera hecho lo que yo le pedí durante mucho tiempo, que era sacar el departamento del fideicomiso, que me liquidara mi mitad, me ahorraba nueve años, que tuve que pagar de cuotas y retrasada, es que quiere que ese departamento sea para mis hijos. Por lo tanto, yo tendré que hacer lo que corresponde para que se cumpla esta, que fue su última voluntad. Lo explicó muy bien. Finalmente, este departamento se separa Ingrid de Fernando y Fernando se queda en ese departamento viviendo con Ana Fer. Pero ese departamento en realidad era de Ingrid. Pero menudo enredo. Menudo enredo porque es de los dos. Y entonces en el testamento nunca especifican que se le queda a su, la que era su esposa al final, ¿no? A su pareja. Entonces, Ingrid, claro, está peleando por los derechos de sus hijos, diciéndole, bueno, en el testamento dice que ese departamento es para mis hijos, yo voy a pelear para que ese departamento sea para mis hijos, ¿no? Y luego el tema del funeral, ¿no? Pues claro que si vas con los hijos que tuviste con tu marido. Si su marido, pues tienes que ir, claro, pues cómo no vas a ir al funeral, o sea, cómo no lo van a dejar entrar ahí y si entran los niños. Todo por el dinero, o sea, con el dinero se estropea todo. Todo, todo, amigo. Así es bien, bien complicada esta situación. Ingrid se ha quedado bastante calladita o poco a poco ha estado diciendo, pues esto que está diciendo poco a poco, la situación, cómo se ha ido, ¿eh? Y ahora está, pues le preguntan y ella está respondiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, las leyes en México funcionan como aquí. Bueno, es que hay un testamento de Fernando. Pero yo es que he visto últimamente que hay testamento sin nadie. Bueno, tiene razón y hay veces que nadie hace. Siento que no siguen los testamentos porque hay muchos artistas que han dejado testamentos pero llevan años en peleas. Pero en realidad sí dejó un testamento y parece que ese departamento, en este caso, pues es de los hijos, ¿no? O de ellos dos cuando estuvieron juntos. Entonces, bueno, sí, tienen que basarse en el tema. Y hablando de otra persona que sí se va a presentar esta noche, es Dayanara Torres. Yo quiero que vean lo que me confesó y a la persona que ella quiere conocer esta noche. Veamos. Les cuento que me he metido en los camerinos de Previa Juventud. Aquí está el campeonino de Ángela Aguilar, el de Alejandra Espinosa. Pero yo vengo buscando a una mujer boricua espectacular, lindísima, que por primera vez va a ser la presentadora del Premio Juventud. Ah, ¿estabas descansando? Estaba con el script, estábamos leyendo. ¿Estás lista? Estoy lista, estoy, me gusta, me gusta. Me gusta lo que estamos haciendo, lo que estamos presentando, está divertido, les va a gustar. Yo te traje algo que de alguna manera es bien cultural puertorriqueño. Ok. Y tú te vas a reír porque de la manera como lo traje no hay otra forma de regalarlo. Ok. De esa forma y de esa forma. Ok. Yo te aseguro que te van a encantar. A ver. ¿Qué son? ¿Quenepas? ¿Quenepas? ¡No puedo, no puedo! A ver. Mentira, por favor. Gracias, gracias, gracias. No sabes cómo amo las quenepas. Tu novio es como si fuese el jefe, el que está pendiente a todo lo que usted es. The boss. Sí, claro, él es el jefe. El director. Sí, el director. ¿Tienes un peso encima porque él es el director? Yo creo que él es una persona que me da tanta paz. Esa es una de las cosas que más me fascinan de él. Él es muy tranquilo, lo conoces. Él es sumamente tranquilo. Puede pasar un caos, puede haber un huracán detrás de él. Se puede estar cayendo el escenario y es la persona más tranquila y me da paz. ¿Se puede uno enamorar en la vida después de muchos años? Soy prueba de eso. Yo creo que quizás por eso me tardé tanto. Por eso nunca tuve pareja. Yo estuve casi 18 años sola, menos una o, vamos a decir, una y media relación. Porque ese último no cuenta. ¿No me contó si tuviesen una boda parecida, similar? No sé si me casaría. Yo no lo pienso así. Yo creo que en estos momentos yo lo que quiero es disfrutar esta etapa tan maravillosa que yo pienso que es un regalo, es una bendición que me dio, que Dios me lo tenía guardadito para el final. Estoy feliz, de verdad que sí. ¿Se te ve feliz? Es que ya era tiempo, ¿no? Y me lo merecía. Hay que decirlo, pero cuando uno pida, gente, cuando pidan, cuando recen, díganlo así, que llegue la persona que yo me merezco. En modo fan, ¿a quién quieres ver mañana? Camila Cabello, Shakira. ¿Si quieres ver a Shakira? Sí. Y ahí vieron a nuestra reina de belleza, Dayanara Torres, y les cuento que de alguna forma pues estamos esperando de que ella se pueda conocer con Shakira. ¡Gracias! Dieto en�remak ¡Gracias! ¡Gracias!